Agustín, necesitan una copa de agua, algo quieren, no, están bien, mucha suerte. Para los dos, la pregunta de Santiago. Bueno, bien, seguimos con el rugby y más que nada lo que pasó ahora en Tokio 2020. Y la pregunta es, ¿contra qué selección jugamos el partido por la medalla de bronce en Tokio 2020? Las opciones son, opción A, Australia, opción B, Sudáfrica, opción C, Gran Bretaña, opción D, Estados Unidos. Bueno, el partido entonces, que el mismo capitán que pregunta, jugó, que nos dio, ¿esa es la medalla? Ahí está la medalla, sí. Ah, bueno. Ah, no. Es hermosa, es hermosa. Es hermosa. Muy linda. A ver, la puedo, la puedo. Usted, ay, mirá lo que hago acá, un deseo, mirá, mirá cómo somos, ¿no? Porque, qué maravilla, qué maravilla la medalla entonces. Excelente. La medalla de bronce, ahí está, relacionada con la pregunta, está, posible pregunta final. Las opciones nuevamente para ellos, si puede ser, Carla Agustín, ¿necesitan, sí? Sí, por favor. Les leo, dale. La pregunta es, ¿contra qué selección jugamos el partido por la medalla de bronce en Tokio 2020? Opción A, Australia, opción B, Sudáfrica, opción C, Gran Bretaña y opción D, Estados Unidos. Tienen que buscar la opción firme, está, Agustín, tiene razón, Nicole Leumann, ¿cuándo busca las opciones, Agustín? Bueno, no lo veo mover una pestaña, al toque, al toque, la sacistá, que lo tiene como si fuera el bebé. Es verdad que está nervioso, es verdad que está nervioso. Sí, eso es nervio. No se nota, no se nota. Ay, por favor, nervios era lo de Federico, que se mueve todo el tiempo, mirá. Julieta, que movía las piernas, Julieta. ¿Se movía las piernas, se movía? Está quieto, Agustín. Yo soy como él, me paralizo. Ah, sí. Sí, 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 me vuelvo un ente, así. Agustín, entonces, que tiene sus hijas, que es casmillero, que quiere viajar, viajar, Agustín, con la familia, con el millón de pesos. Carla, para el cumpleaños de la hija, busca. Y entonces, ¿lo tienen? ¿Te puedo pedir las opciones una vez más? Sí. Ay, ay, ay. Acabo de cambiar. La pregunta, sí. Opción A, Australia. Opción B, Sudáfrica. Opción C, Gran Bretaña. Y opción D, Estados Unidos. Perfecto. ¿Lo tienen? Sí. De vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, muy bien. Saben de rugby y se ve que vieron Tokio porque las dos respuestas son correctas. Gran Bretaña fue el partido. ¡Excelente, entonces! Muy bien. Llega a julio de hoy. Ahora sí.